...y sobre todo el campo. Pero fíjate que yo me fui con cinco años... ...y yo tenía en alguna parte de mi cerebro no consciente... ...pero en el subconsciente estaba esa casa donde yo nací... ...con azulejos, añil y violeta... ...rodeada de naranjos, chumberas, limoneros, granados... ...una higuera que entraba casi por la ventana... ...y eso de alguna manera quedó en mi retina... ...quedó en el sentido que tengo yo de paraíso, ¿no?... ...de sitio ideal, ideal para vivir para mí es el campo de cohesión. Cuando un amigo se va... ...queda un espacio vacío... ...que no lo puede llenar... ...que no se puede apagar... ...la llegada de otro amigo... ...la llegada de otro amigo... ...cuando un amigo se va... ...que da un tizón encendido... ...que no se puede apagar... ...ni con las aguas de un río... ...cuando un amigo se va... ...una estrella se ha perdido... ...la que ilumina el lugar... ...donde hay un niño dormido... ...cuando un amigo se va... ...se detienen los caminos... ...y se empieza a revelar... ...el duende manso del vino... ...cuando un amigo se va... ...y alopando su destino... ...empieza el alma a vibrar... ...porque se llena de su herido... ...ideal para vivir para mí es el campo de cohesión... ...y la gente... ...y la gente... ...que es tan abierta... ...que me han aceptado... ...como una coina más... ...yo me siento aquí... ...por primera vez en mi casa... ...siempre he pensado que Madrid... ...era un sitio de trabajo... ...un sitio... ...una peadero, vaya... ...donde he pasado gran parte de mi vida... ...donde han nacido mis hijos... ...pero de alguna manera... ...yo añoraba siempre Coín... ...y lo he encontrado... ...y ya no le pienso dejar nunca más... ...cuando un amigo se va... ...queda un espacio vacío... ...que no lo puede llenar... ...la llegada... ...de otro amigo... ...o... ¡Gracias!